Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela es un libro gigante, los primeros amores, un mundo por delante. La maestra enojada, o regalando sonrisas, la moña desatada, la salida deprisa, la alegría del barrio, flores en primavera, una paloma que vuela. Mi escuela es un libro gigante, los primeros amores, un mundo por delante. El abrazo a la entrada, proligiarse de vuelo, la merienda un cuaderno, el beso del abuelo, la túnica manchada, todo el verbo jugamos. Todo eso es mi escuela, y hoy así le he cantado. Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela es un libro gigante, los primeros amores, un mundo por delante.